Cuando caminas de tus perfumes Inunta al aire Se abren de noche Cuando caminas de tus perfumes Inunta al aire Se abren de noche Cuando caminas de tus perfumes Inunta al aire Se abren de noche Cuando caminas de tus perfumes Inunta al aire Se abren de noche 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.